Hola que tal, para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información el día de hoy les tenemos una información referente a la asociación civil libertad, paz, justicia y respeto son nuestros derechos humanos AC de Los Ángeles California ya que el día de hoy les negaron la entrada a integrantes de la asociación de derechos humanos a la prisión Norken en Delano California en donde se encuentra el director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nasson Joaquín García vamos directamente con los representantes de la asociación civil mencionada saludamos a la audiencia pública de Emblemas de México, uno de los únicos medios de comunicación saludamos a la audiencia pública de Emblemas de México, uno de los únicos medios de comunicación verdaderos importantes para dar información realmente relevante y damos también el cordial saludo al licenciado doctor honoris causa Daniel Cruz Benítez nos encontramos en Delano California investigando sobre el caso del ciudadano Nasson Joaquín García y enseguida comunico a mis compañeros soy Vicky de la Río y a continuación les leeré los trabajos que realizó el ciudadano Nasson en el tiempo que lo incriminaron para comparar que en este tiempo nunca estuvo en Los Ángeles California como mienten las gendos cuando según sus mentiras fueron abusadas desde el 15 de enero de 2015 al 1 de marzo de 2015 en que fue su primera etapa de su gira universal visitó Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Texas, Guadalajara, México del 16 de marzo de 2015 al 23 de abril de 2015 su segunda gira visitó Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y en su tercera gira universal desde el 6 de mayo de 2015 al 17 de agosto de 2015 visitó Guanajuato, Los Ángeles, California del 25 de mayo al 29 de mayo de 2015 Gran Bretaña, España, Portugal, Guadalajara, México y en su cuarta gira del 20 de agosto de 2015 al fin de año 2015 visitó Bolivia, Perú, Ecuador, San Salvador, Guadalajara, México en su quinta gira del principio del año 2016 hasta marzo del 2016 visitó Australia, Hawaii en su tercera etapa de su gira del 20 de abril 2016 al primeros de junio 2016 visitó Kentucky, Georgia, Carolina del Sur, Maryland, Washington, México en su séptima gira del 5 de junio 2016, septiembre del 2016 visitó Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Guadalajara, México en su octava etapa del 1 de octubre 2016 a finalizar el año visitó Nuevo México, Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota y la Ciudad de México en su nueva gira del 15 de enero 2017 a finales de marzo 2017 visitó Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice, Ciudad de México, Honduras en su décima gira del 2 de abril del 2017 al 15 de septiembre 2017 visitó Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Guadalajara, México y en su ensaba gira del 1 de octubre 2017 a finales del año 2017 visitó Michoacán, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Guadalajara, México en su doceva gira del 1 de enero de 2018 al 25 de abril 2018 visitó Veracruz, Quintana Roo del 10 de enero al 2018 de febrero 2018 Los Ángeles, California, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Sinaloa en su tercera gira del mayo 15 del 2018 a septiembre 2018 visitó Washington, Oregon, Las Vegas, Arizona, Ciudad México en su catorzava gira del 1 de octubre 2018 a finales del 2018 visitó Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California, Norte, Baja California, Sur, Jalisco, México en su quintava gira del 1 de febrero 2019 al 3 de junio 2019 visitó Tamaulipas, Chiapas, Ciudad México, Santo Domingo, Curazao, Isla Puerto Rivea, México DF, San Salvador y Ciudad México el 4 de junio del 2019 lo arrestan en el aeropuerto que Los Ángeles, California vergonzosamente para California con muchas violaciones sin pruebas y con muchas mentiras valiéndose de autoridades corruptas como podemos ver él tuvo muchas giras en este tiempo que le acusan de cosas que no son ciertas es imposible que él haya hecho eso por la cual aquí está la prueba de todas sus giras dónde, cuándo pasó eso, lo queremos libre de nosotros y y y I am Viola Bedillo and I will be speaking about Mr. Nazón Joaquín García, leader of the church La Luz del Mundo. In many of his universal travels to El Salvador, San Salvador, the president, Mr. Anir Armando Bulque, gave him a diploma saying, Distinguish son for all of his work that he has done. When the pandemic hit, many of the members of the church passed out water, food, baby wines, pampers, canned food, oranges, fruits, many, many, many foods, not just to the members of the church, but to other neighbors also. When the natural disasters happened, the members of the church gave refrigerators, stoves, washers, dryers, clothing, foods, pastas, and not just to the members, but to everyone, everyone who needed help. Okay, Mr. García Oswald also distinguished recognition to the medical field, doctors, nurses, ambulance workers, clerks, to all the medical field, he gave them thanks, and he also thanks, he also gave thanks to the scientist. This is Mr. Nazón García, a man who never stops working. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. I am Héctor Vadillo. I will speak a little bit about the case of the International Director of La Luz del Mundo, Nason Joaquín García. The California Attorney General's Office forced Mr. García to sign the papers to say he was guilty, but he's an innocent man. The Office of the California Attorney General violated the Fifth Amendment of the United States Constitution by charging him twice with the same charges. They took three months to charge him with the same charges, but Mr. García should have been released. Mr. García's case was dismissed on April 7th, 2020. So why wasn't he released? Has the United States Constitution ended? Thank you. Son. Somos la Asociación Civil Libertad, Paz, Justicia y Respeto. Son nuestros derechos humanos. Como ven, estas son las instalaciones de la prisión del estado North Kern. Investigaremos ahora sobre el paradero del ciudadano Nason Joaquín García, ya que hemos descubierto un verdadero complot en contra, donde sus verdugos no son solamente las yendos sin caras ni nombres, también son las autoridades corruptas que lo juzgaron culpable sin juicio ni pruebas. Y algunos de sus amigos que lo abandonaron sin ayuda. Y aún sus abogados, que aún no nos explicamos cómo en tres años no pudieron clarificar las violaciones a la Constitución. Porque sabemos que nadie está arriba de la ley. Realmente no pudimos ver al ciudadano Nason Joaquín García y está muy complicado visitarlo. Pensamos que a sus verdugos no les conviene oír a una asociación civil para defender sus derechos humanos. Seguiremos en la lucha de ayudarlo, lo haremos. Muchas gracias a todos los representantes de la Asociación Civil Libertad, Paz, Justicia y Respeto son nuestros derechos humanos AC de Los Ángeles, California. Por la información de este día 30 de agosto de 2022, como hemos visto, siguen violentando los derechos, tanto humanos y constitucionales, del dirigente religioso en aquel país, en los Estados Unidos. Nuestro medio estará al pendiente sobre este caso insólito en aquel país norteamericano. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.